Nos hacemos con este instante, ya sabéis que venimos contándolo a lo largo de estos días, del inicio de la inauguración, hace unos instantes, del primer certamen internacional de novela histórica Ciudad de Úbeda y del que vamos a seguir dándoles cuenta a lo largo de los próximos días, puesto que se alarga hasta el próximo domingo en la Ciudad de Úbeda. Hoy hemos querido compartir este inicio, este arranque, con una de las caras conocidas de los personajes, de las personas además más queridas en la provincia y en concreto en su Úbeda natal. Está con nosotros el escritor uvetense Jesús Maeso, que nos acompaña. Buenas noches, bienvenido Jesús. Buenas noches, un placer estar contigo y con tu público. Jesús, una nueva ocasión para estar en Úbeda, la verdad que nunca has perdido el vínculo, eres un uvetense muy de Úbeda. Sí, jamás he perdido el vínculo y además, este evento del certamen internacional de novela histórica Ciudad de Úbeda es un momento álgido en todos los que yo he venido aquí, es el que más sustancia tiene. O sea, venir de, no solamente para dar una charla o conferencia con Salvador Compán, sino también para ser jurado del certamen y me agrada mucho. Voy a estar una semana en Úbeda y para mí es mucho más de lo que suelo estar siempre en mi pueblo y estoy encantadísimo. ¿Cómo es esto de ser jurado? Creo que no es la primera vez que perteneces y formas parte de un jurado, pero en esta ocasión hay que valorar 62 obras. Sí, es difícil. He sido jurado en dos o tres premios literarios, dos de Cádiz, el Fernando Quiñones y otro de San Fernando y también el Torrevieja de la editorial Grijalbo, que es un certamen muy importante. Pero esto es muy complejo porque es tu pueblo. Hay que ser extremadamente minucioso con las obras que se van a ver. Y luego Úbeda no puede quedar mal. Úbeda tiene que dar una sensación de seriedad, precisamente porque es una ciudad de historia y de arte y va a ser para mí el más difícil de todo. Así que ya estoy deseando de encontrarme con las obras para eso, para elucidarlas, que sean más justas. Es la primera vez que se organiza un premio de estas características. Yo creo que no va a ser la última. Supongo que coincidirás con la mayoría de las voces porque ha sido una programación muy ambiciosa y además lo bueno es que se cuentan con muchas voces altruistas, casi que todas. Bueno, decir todas. Sí, yo me he quedado absolutamente sorprendido. Yo me suelen llamar a todos los eventos que hay de novela histórica en este país fuera de él. Hace poco estuve en Roma, en el Instituto Cervantes, hablando de novela histórica europea. Y este es, con diferencia, el mejor organizado de todos. No lo digo porque este es mi pueblo, si no, lo diría todo lo contrario o me callaría. Pero es que es verdad. Viene gente de gran enjundia literaria. He visto los actos en el tríptico y son todos extraordinarios en lugares extraordinarios. Porque el Archivo, el Palacio Vela de los Cobos, el Hospital de Santiago son sitios emblemáticos que no los tiene cualquiera. Pero en sí creo que es un evento muy bien organizado y de una altura muy importante. Y lo digo porque tengo mucha experiencia en esto. Jesús, ¿es más difícil o más fácil hablar, escribir de novela histórica en una ciudad como Ugueda? Es muy difícil. Es muy difícil. He estado, por ejemplo, en Torrevieja, en el jurado de novela de hace un par de años. Como en una ciudad turística de playa, que lo más bonito que tiene es una farola en el paseo marítimo, pues allí analizar novela histórica es facilísimo. Aquí es muy difícil porque estás rodeado de un palacio renacentista que ya lo quisiera para sí siena. Estás en frente del Salvador en el Palacio de Ana Ortega. Estás paseando por las calles y oliendo y rezumando historias. Y es mucho más difícil. Estás como más obligado. Eso es lo que yo he pensado. Estás como más obligado a ser muy justo con todas las novelas que nos han venido de distintos puntos geográficos de España y fuera de ella. ¿Cuál es el objetivo o cuál es, bajo su punto de vista Jesús, lo que al final de todo esto se debe de conseguir no solo de premiar esta novela? La novela ganadora, quiero decir. Para mí lo más importante, y en segundo lugar, que la novela que se elija como ganadora tenga una gran calidad histórica, una gran calidad literaria, de recursos literarios importantes, pero sobre todo, y lo digo como uvetense, porque así me lo han hecho ver en otros certámenes literarios donde he participado, es que el nombre de Úbeda, ya de por sí conocido en el mundo del arte, en el mundo del turismo, en el mundo de la historia, también sea conocido en el mundo de la literatura. Nos pueden conocer el mundo de la literatura en otros lugares por Antonio Muñoz Molina, maestro de la narrativa, por Salvador Compán, de espléndidas obras literarias y humildemente de mí mismo. Pero que conozcan también que Úbeda es una ciudad literaria, y eso es lo que yo me voy a proponer, y a partir de ahora en los foros en donde voy a participar, le voy a dar una propaganda machacona hasta el punto de que me dirán que me callen. Va a ser tu bandera, ¿no? Sí, sí, va a ser mi bandera, y ya casi al final de mi carrera literaria, porque ya después de doce novelas, de muchos ensayos y de poemas y demás, ya va uno en franca retirada, y puede ser que el certámenes ciudad de Úbeda pues signifique para mí un incentivo para seguir en el mundo literario. Bueno, pues esperemos, veamos si es así, si Jesús, maestro, se convierte en ese comodín o en ese sello significativo de este certamen al que le auguramos, la verdad que un futuro prometedor. Muchísimas gracias Jesús por haber estado hoy aquí. Y yo también, muy amable, muy amable.